El partido en el que la primera parte parecía que el partido iba a ser para vosotros, pero en una segunda mitad es la que han llegado los dos goles de las rozas y sumáis la segunda derrota consecutiva, quinta de la temporada. ¿Qué nos puedes decir del partido? El partido, como tú has dicho, en la primera parte quizás nosotros hemos merecido hacer gol. Ellos también han tenido alguna situación en algún error nuestro. En la segunda ellos nos han apretado arriba. Hemos tenido alguna jugada de atrás, de inseguridad, de nervios incluso, alguna jugada que ha podido acabar en gol y ellos ahí nos han apretado. Es cierto que hemos aguantado ese tirón de ellos, esas ocasiones que han tenido para hacernos gol, pero una vez hemos aguantado eso luego cometemos algún error que no podemos permitir. Cuando tú eres capaz de aguantar contra un equipo como las rozas, alguna situación de peligro que han tenido ellos, no te han hecho gol, los últimos 20 minutos tienes que aguantar y generar tú alguna. Yo creo que eso nos ha faltado. Con 0-0 el gol que nos hacen es bien el precio de una pérdida nuestra que en ciertos momentos, en ciertos campos, contra ciertos rivales no puedes tener porque no te perdonan. En un partido tan igualado se decide en esa acción que ellos tienen y que aciertan. ¿Crees que el resultado ha sido justo? Yo creo que justo. Ha sido un partido muy igualado. Yo creo que si ganan ellos no por decir que es inmerecido y si ganamos nosotros tampoco por decir que es inmerecido. Es cierto, la segunda parte de ellos para mí han estado mejor. Igual que para mí en la primera hemos estado nosotros, si es cierto me parece algo abultado. 2-0 para mí no es un partido de dos goles de diferencia, pero bueno, yo aumento que los de menos. Aquí se trata de puntuar y si pierde, mejor perder 1-0 que 2-0, pero bueno, al final justo, pues bueno, pues han hecho dos goles y nosotros no los hemos hecho. Entonces justo, claro. Hemos visto ahora al final hablar con los árbitros. No sé si querías hablar con ellos o querías aclarar algo con ellos. No, simplemente el tema de la expulsión de Bere, que yo creo que es algo, pues el chico es una jugada con balón por medio, el rival salta, choca con... Es falta, vamos a ver, es falta, le da con la cadera, cae mal y se hace daño en el codo, pero no es una jugada, yo creo, de roja, no hay mala intención, no es tampoco un juego brusco grave, ¿no?, que es lo que se podría considerar ahí, pero bueno, al final es una acción muy rápida, es muy aparatosa, es cierto, la caída del chico no es buena, cae y de hecho creo que se ha hecho, se ha fastidiado el codo, según me han comentado, pero bueno, ya está, son cosas que pasan, el árbitro tiene que decidir en cuestión de segundos y él la ha valorado que es así y ya está. El domingo una nueva oportunidad para hacer salditos de la derrota de hoy. Sí, nosotros siempre queremos ganar, todos los partidos que salimos vamos a ganar, luego pues hay días que, como hoy a lo mejor, que se te complica el partido, que no puedes ganar, pues a lo mejor tienes que conformar con el empate, pero nosotros recibimos en casa al Corcón, nosotros tanto en casa como fuera salimos siempre a ganar y va a ser un partido que yo creo que va a ser muy bonito, es un equipo que juega bien con balón también y vamos a ganar el domingo, vamos a por ello, como siempre hacemos todos los partidos. Los resultados, se puede decir que no están acompañando a cómo juega el equipo y es que no ha empezado muy bien la temporada, aunque sea muy larga, ¿qué se puede decir sobre este comienzo del rayo? Yo eso lo he comentado muchas veces, hoy tú ves el partido y que te vayas sin hacer gol, pues resulta raro, incluso tienes un penalti que ya estaba en el tiempo de añadido, pero bueno, nunca se sabe lo que podría haber pasado, pero no están acompañados los resultados, yo creo que deberíamos tener alguno más, es cierto, esos detalles, esos errores que hemos cometido muchos días, que al final no te perdonan, hay equipos que están hechos para estar arriba, hay equipos que tienen plantillas largas y plantillas con cuadros muy buenos para estar arriba, entonces no te puedes permitir esos errores, es cierto que lo que hemos dicho muchas veces, somos un equipo muy joven, somos el equipo más joven del grupo creo, no tengo ningún chico mayor de 23 años, pero da igual, si tú quieres estar arriba, lo que le he dicho a los chavos, si quieres estar arriba tienes que competir y tienes que, cuando eres capaz de aguantar contra un equipo como las rozas, cuando te han generado ocasiones de gol, la portería cero no lo puedes perder en alguna situación, pues que es muy evitable. Y sobre los resultados, perdón, y sobre los resultados, bueno, pues al final todos queremos ganar, es cierto, en todos los partidos hemos estado hasta el final hemos perdido de uno, es la quinta derrota, es cierto, pero son equipos que creo que van a estar arriba, pero es lo que hablamos, si tú quieres estar arriba también, pues esas derrotas tienen que ser empates, ¿no? Por lo menos, si no consigues ganar, por lo menos no perder. Y también, pues para tranquilizar un poco a la gente, ¿no? El tema de estadísticas, pues llevamos, creo que los mismos puntos que la temporada pasa, los mismos partidos, entonces bueno, y acabamos terceros. Es un, lo hemos comentado muchas veces, es un peaje que tenemos que pagar, la juventud que tenemos, pero hay que, cuanto antes, pues si quieres estar arriba, los equipos se puntúan, tú tienes que puntuar, porque si no te desenganchas. Yo te quería hacer una pregunta más, y es sobre la falta de gol, tienes muchos delanteros, muchos jugadores en la posición de ataque, pero quizá está faltando ese acierto de cara a puerta. Yo no sé si lo estáis entrenando o cómo lo estáis trabajando, y qué puedes decirnos sobre esa falta de gol. Antes del partido éramos el tercer equipo, bueno, el segundo empatado con el Atlético de Madrid y con más goles a favor. 19, el Fuerabra, creo que lleva 24, y nosotros con el Atlético de Madrid llevamos 19, ¿no? Pero quizá en partidos como hoy, que tienes tantas ocasiones y esa falta de gol. Pues sí, es cierto que no es la semana para entrenar ese tipo de situaciones, ¿no? Porque tienes tres partidos, no puedes finalizar mucho, pero eso, yo lo he dicho muchas veces, es cuestión de acierto, oye, has tenido alguna con 0-0 para ponerte por delante, y pues el rival también juega, ¿no? Te aprieta bien, al final son situaciones que tienes que hacer gol. El día de Moscardo, por ejemplo, tuvimos 4-5 e hicimos 2, bueno, al final es acierto, y lo hemos hablado muchas veces eso, ¿no? Mientras el equipo tenga situaciones o ocasiones de gol, pues al final entrarán porque calidad hay. Y si no tuviéramos gente para ello, pues sí que me preocuparía, pero tenemos gente, tenemos calidad para hacer gol, y por eso no estoy tranquilo. Me preocupa más, me preocupa más, ¿no? Me molesta más el tema de errores que cometemos a veces que son, pues eso, de juveniles. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros.